Por la vida, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre mía, la madre llora por un pobre mía, 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 mía Fonsi, Fonsi Fonsi, ella se pone pornográfica en la intimidad Su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se va Ay, bebecita Con hombres y amas, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Y de lucir fe